Al río de la luna, dormida la canción, y en su ave cabellero, se inclina con vigor. Las rosas ya sus piernas, sacude en maire. Duérmete, duérmete, duérmete. Se inclina el orgullo de mi canción. Los sueños de este niño son feliz de encanto, que en el alma le tenga el rechado santo, junto a la pula blanca, una madre fiesta. Ay, los sueños de niño siempre me pudiera. Al río de la luna, dormida la alma flor, y en su ave cabellero, se inclina con vigor. Las rosas ya sus piernas, sacude en maire. Duérmete, duérmete, duérmete. Duérmete, 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 mi malagullo de mi canción. ¡Gracias!